Son las siete, una mañana, Juanito el rumbero duerme, enredado con la juana, el día que ya se cuela, por la ventana, el sueño se va resfumando, sola cariño a su cara. Juanito el rumbero no sabe, levantarse con risa, cada día más el amor dinero, se le hace cuesta arriba, plena su coche viejo, plena vendida, el ritmo toma la cara, cuando el mundo le incriminan, entierra los ojos, aguanta el coche y camina, nos vuelve a abrir y mira, el rato y suspiras. Juanito se da cuenta de que todo es una gran mentira, que no renunciar a la rutina, pues el amor de vida. Juanito se da cuenta de que ha llegado el momento de ponerse en movimiento, la fuerza viene de adentro, la fuerza viene de adentro, ¡Hola! Juanito se da cuenta de que ha llegado el ribre, Hoy sabe mejor, cuerpo con cuerpo, compañero de vida, ya suena la guitarra bajo la parra de casa. Lejos de la volar y me cantito hipocresía, ha llegado el momento de lanzar los problemas volando al viento. Leña fuego tiempo al tiempo, se cocina lento, siempre atento, la música en su tiempo. Suena la panca, fue el atento, música que viene de adentro. Atreverse a ser, y la pepe no pone que no vio una fe. Cuevo en movimiento, continuamente, que rengue, buscando equilibrio. Se depende de mí, sin presión disfruta el camino, compartir, no competir, solo quiero que bailen conmigo. Juanito se da cuenta de que todo es una gran mentira. Juanito se da cuenta de que ha llegado el momento de ponerse en movimiento. Juanito se da cuenta de que no vio una caja. No, 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 no. La puerta viene de adentro. Escuchala. La puerta viene adentro, la puerta viene adentro... La puerta viene adentro, la puerta viene adentro... La puerta viene de adentro 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 ¡Tanto tiempo!